El contacto es con un actor muy importante, un actor de primerísima línea que próximamente va a estar aquí, muy cerquita, en Arriveños, distrito de General Arenales. Hablo del Tano, conocido como el Tano, cariñosamente. Rodolfo Rani, muy buenos días, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por el llamado. Rodolfo, ¿cómo es esto del divino divorcio que se viene próximamente aquí en Arriveños? Sí, vamos a estar, vamos a estar. Es una comedia que venimos haciendo de enero y retomamos ahora, después de las últimas restricciones, por suerte y siempre con mucho éxito, con el público muy ávido de ver el teatro, con la idea de nuestro productor de llevarle el teatro a la vuelta de la esquina a la gente, con ese algo que no van a poder salir. Y divino divorcio es una comedia que fue de Allende, muy sarcástica, muy irónica, es la historia de un matrimonio de muchísimos señores casados, que tienen una fantasía que se hace en la fiesta de divorcio, como si fuese la fiesta de un casamiento, pero al revés, ¿no? Exacto. Ese es el nudo, ese es el nudo, pero muy divertido, los detalles no te los voy a contar porque es lindo que lo descubra la gente, porque hay partes que se ríen más los hombres, hay partes que se ríen más las mujeres, como es lógico, por el tema que contamos, pero es una comedia muy divertida, la gente se divierte mucho, se identifica mucho, cada uno ve la historia personal que puede en la comedia, pero es muy divertida, muy simpática y para nosotros es una emoción inmensa estar en el escenario y ver a la gente con el barrio, pues está viendo el espectáculo y divirtiéndose y viéndose la emoción a los que llegan, ¿no? Así que estamos más felices y contentos de hacerlo. Creo que debe ser lo más importante del actor ver al público disfrutar de su evento, en este caso de reírse, otras veces de estar triste, has protagonizado distintos personajes y creo que te siente, es la sensación muy linda que se lleva el actor desde arriba del escenario, ¿no? No, 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 sin duda, sin duda, sin duda, de verdad, más en este momento donde pasamos un ostracismo y un encierro casi obligado, pero yo creo que igual vamos a salir, hay que tener esperanza, yo creo que si nos siguen vacunando, acá el asunto era la vacunación, si nos vacunan, esto en un momento se termina. Y lo quieren, ¿no? Y la vida volverá a ser como fue antes, no sé si decir, la vida normal, pero por lo menos como antes. Exacto, exacto. Rodolfo, esto empezó, como decías, en enero, febrero, estuvieron en Villa Carlos Paz, fuiste premiado con el premio Carlos. Aquí tenemos cinco nominaciones, me dieron Carlos de Oro por la trayectoria, así que tenemos muchas satisfacciones nos dio a hacer esta comedia. Nosotros no hacíamos, hacíamos Carlos Paz nada más que los lunes. Y después hicimos toda la provincia de Córdoba, todas las ciudades, y después fuimos a Mendoza, ahora estamos haciendo, esta semana nos vamos a Entre Ríos, la semana que viene vamos a estar con ustedes. Así que, contento, contento, felices, después nos vamos a Olavarría, a Bahía Blanca, y seguramente volveremos este verano a la temporada de Carlos Paz, seguramente. Bueno, y te acompaña una actriz de primerísima línea. Sí, esto es con Viviana Cagón, es una palabra mayor. Nunca habíamos trabajado juntos. Habíamos trabajado eventualmente en algún programa de televisión, pero nunca habíamos tenido escenas juntos, y el teatro nunca habíamos hecho teatro juntos, así que esta fue una oportunidad magnífica para trabajar con ella. Y tenemos un gran entendimiento en el escenario, un gran aporte, y creo que transmitimos lo de los personajes sociales afectados, sin duda. O sea que la invitación está hecha. Creo que la gente lo que tiene que acercarse al Auditorio de Copar, que es precioso realmente, vas a disfrutar de un espectáculo, vas a disfrutar de un espectáculo muy lindo, y los actores también van a recibir una acogida muy importante, porque es un lugar realmente muy bonito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Rodolfo, estaremos en contacto el próximo 15... Estamos en contacto y nos vemos, con un mino divorcio. Abrazo grande, gracias por estos minutos. Gracias y gracias por el llamado.